Corazón Y al final te dejará un sabor ayer Yo no sé por qué cuando te hablo de ella De mi pecho te quieres escapar Te deseo como una lejana estrella Como una lejana estrella que no puedas alcanzar Corazón, ella te puede herir No me vengas a decir después que no te lo advertí Corazón, te desconozco los latidos El sentir de mi corazón Se me ha ido la vida en un momento Y en mi pecho se ha dormido aquel amor Soy su amigo y mi deber es recordarles Que no tienes que amar a esa mujer Soy tu amigo y te prohíbo enamorarte Te prohíbo enamorarte y me lo vas a agradecer Corazón, ella te puede herir No me vengas a decir después que no te lo advertí Valerio Fabián, yo le digo en la tonada Junto a su padre y a su padre Junto a su padre y al honguito que bien Y decirle que paguen la tonada Y brindar por él a tanto a cien Soy su amigo y mi deber es recordarles Que no tienen que amar a esa mujer Soy su amigo y les prohíbo enamorarse Les prohíbo enamorarse y me lo van a agradecer Corazón, ella te puede herir Yo también estoy amando para que voy a fingir Yo también te levanto y me lo van a agradecer No te templo enamorarte и me lo van a hilarar Su amigo y mi vamos allá Yo también estoy amando para la gente curso en esanehmer No te Guild en la tasca Si te lament tasas